¿Quién dio la orden y quién recibió el material recopilado? Así las cosas, veamos el pronunciamiento del presidente colombiano, de Juan Manuel Santos, quien condenó estas tareas de espionaje supuestamente realizadas por el ejército del país en contra de los negociadores del gobierno en estos diálogos de paz con las FARC-EP que se hacen en La Habana. El presidente Santos por esto ordenó al ministro de Defensa y al alto mando militar que investigue el caso e enfatizó que se debe determinar los culpables, las tareas de inteligencia contra los negociadores de paz se hacían de manera clandestina, claro, desde una casa ubicada en Bogotá. Lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que esa inteligencia se haga contra los ciudadanos legítimos, comunes y corrientes, contra la oposición política y mucho menos contra funcionarios del propio Estado. La información que ha surgido de una operación de inteligencia donde aparentemente se le estaba haciendo inteligencia a funcionarios del Estado, específicamente los negociadores del proceso de paz en La Habana, es algo totalmente inaceptable.